El jefe quiere que te explique Lo importante que es esto No llevas solo un maletín de nombres e invitaciones Llevas el futuro de nuestro negocio Verificaciones de antecedentes Indiscrecciones, tendencias Todo lo que Queen necesita para fidelizar a sus invitados ¿Entiendes? Ahora lleva el puto maletín como si fuera de oro magnífico ¿Ves el maletín? Sí, se mueve Espera No me lo puedo creer ¿Qué? La gente de Queen lleva algún rollo de viejos gángsteres ¿Cambio de maletines? ¿En serio? ¿Eso funciona alguna vez? Nunca había visto uno ¿Por qué hacen esto? ¿Me engañarán al CTOS? Cualquiera que vigile por un monitor vería todos los cambios Intentan confundir al software de detección Interesante Aquí no lo debería de durar ¡Vamos a marcharte! No compraré nada No compraré nada ¿Decentes... Te veras No compraré nada No compraré nada No compraré nada No compraré nada Oh cuando me trajo ¿Es la verdad? ¿Qué? Perdón. Tienen el maletín en un barco por el río. Tengo aquí una moto. Voy a seguirlo. A lo mejor puedo ver a dónde van. Dame un segundo. ¿Qué tenemos cerca? Yo diría que va a ser un viaje corto. Un paquete para otra recogida. Vale. Espera. Hay un puerto antiguo. Lo compró Lucky Queen en 1967. Tiene que ser eso. Dice que ha estado cerrado al público desde los 80. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Envío la lista de invitados del maletín. Sea lo que sea esa subasta, el club no se arriesgará. Habrá mucha seguridad. Vale, pues hay que buscar una identidad adecuada. No un habitual. Alguien de fuera del país. Un tipo a quien no reconozcan. Vale. A ver, ¿puedes hacerte pasar por el señor Pang? Me parece que no. ¿Algún europeo? Nicholas Crispin. 32 años. Americano expatriado. Lleva 12 años sin volver. Ese es el bueno. ¡Oh, Dios mío! Ponen sus preferencias. Este hombre es un enfermo. Y está forrado. ¿Lo echarán de menos? ¿Que si lo echarán de menos? Clara, si asumo su identidad, no puedo tenerlo por ahí suelto o me pillarán. No puedo dejarlo con vida. Ah. Supongo que no. Mi hermana ha desaparecido, Clara. Voy a recuperarla. Escucha, si esto es demasiado, ¿puedes dejarlo? Lo entenderé. No. Está bien. Nadie va a echar de menos a este cerdo. Buena elección. Se supone que va a recoger su coche en un concesionario. De acuerdo. Lo veré allí. Hola, soy Aiden, el tío de Jax. Quería asegurarme de que todo iba bien por ahí. Primero quiero saber si va todo bien con Nikki. No sabemos nada de ella. Sigue con sus asuntos. Solo necesita más tiempo. Bueno, Jaxon la echa muchísimo de menos. Por lo menos debería llamarle. Se nota que está inquieto. Aquí no está a gusto. Lo entiendo. Y se lo haré saber. Si tienes cualquier problema con Jax, lo que sea, si sale o cualquier cosa, llámame de inmediato. Eso haré. Y usted cuide bien de su hermana. Sí. Claro.